Hoy es un día muy especial Queremos felicitarte porque cumples un año más Tus familiares y amigos están aquí presentes Deseando que Dios te guarde y te bendiga siempre Alcen las copas, vamos a brindar Que Dios te dé larga vida y mucha felicidad Hoy es un día que importa la edad Te deseamos buena suerte y que compras muchos años más Todos reunidos a tu lado están Celebrando tu cumpleaños llenos de felicidad Y es el más grande motivo para demostrarte en vida Todo lo mucho que te aman tus amigos y familia Alcen las copas, vamos a brindar Que Dios te dé larga vida y mucha felicidad Hoy es un día que importa la edad Te deseamos buena suerte y que cumplas muchos años más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!